La última variante en el equipo japonés, va Campbell, pisa la pelota a Campbell, escapa al zurdo por la derecha, se frena, hace una bicicleta, hizo una pausa, la hizo bien Campbell, piso la pelota, tiene mucha experiencia, soltó para Borges, pelotazo largo para Fuller, saca Ito, se queda con la pelota en la mitad de la cancha de Shoshida, la perdió, le quedó la pelota a Tejeda, Tejeda para Fuller, está en primero, remató... Gol, 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 de Costa Rica, gol, de Costa Rica, gol, de Costa Rica, apareció el número 4 Fuller, que se fue al ataque, y en la primera jugada a fondo, no del segundo tiempo, del partido, para Costa Rica, el número 4, castigó con pierna zurda, la pelota se le metió en el ángulo a Gonda, que me parece, lo agarró un poco frío, porque a Gonda no le llegaron en todo el partido, y la primera que le tiraron fue adentro, alcanzó a tocar la Gonda, la pelota se metió en el ángulo derecho, y Costa Rica, casi, que sin querer queriendo, vio, llegó al primero en el momento menos pensado, remate al ángulo, arriba, a nueve minutos del final, Fuller, todos festejan en Costa Rica, todos lo fueron a abrazar al 4, lo cierto, lo cierto es que Costa Rica dice, y... ahora, estamos con vida en el Mundial, eh, no nos den por muerto, apareció Fuller, para decir que Costa Rica, le está ganando a Japón por un tanto contra cero. Tremendo error en la salida de Japón, despejó a media yosida, no llegó Soma en tres cuartos propios, decíamos, la única forma que Costa Rica recupera allí, recuperó en ese lugar Aguilera, Fuller, increíblemente, porque ha habido a presionar, estaba en la puerta del área, trató de colocarla con calace, con Comba por arriba, al segundo palo del arquero Gonda, que creo, me da la sensación, intentó agarrarla, y en ese intento de ir arriba con las dos manos, se le terminó escabullendo y metiéndose en el ángulo superior derecho, injusto, por donde se lo mire, pero error grosero de Japón en la salida y en el arquero, y en la primera que le tiraron, gol de Costa Rica, que no había hecho nada por el partido.